Te doy la bienvenida a un nuevo video aquí en Sonidos Virtuales, pero hablemos de una librería que no es nueva y que ya no está disponible lastimosamente de la gente de NI, pero que quizás tú fuiste uno de los afortunados que se hizo con ella en su momento y que quizás no la conocías a detalle y por eso no has explotado al máximo todo el potencial que encierra. Recordemos que la gente de Native Instrument cumplieron su aniversario número 25, celebraron un cuarto de siglo en el mundo del diseño de herramientas asociada al mundo de la producción musical y para esa celebración ellos quisieron lanzar ese instrumento que llamaron 2525 básicamente, un instrumento gratuito de edición limitada de su Play Series y el objetivo detrás de ese lanzamiento era que futuras generaciones revisaran y reimaginaran ese legado sonoro de la marca, repleto claramente de sonidos icónicos que apareció en el año 1996 hasta el 2021 que fue el momento de esa celebración y ese instrumento pues cuenta porque aún está vigente para los que lo tenemos con muchos presets seleccionados a mano dicen ellos que abarcaban toda la cartera de la marca, desde Generator que fue el primer plugin que lanzaron la primera versión de un generador de sonidos hasta Amazif X10 que lanzaron en ese momento, pero la parte realmente interesante es que el mismo permite emparejar dos de estas fuentes de sonido, o sea dos capas para esculpirlas en algo completamente nuevo con potentes efectos y secuenciación bajo una interfaz bastante llamativa, retrofuturista por llamarla de alguna manera. Si fuiste como te indico de los que se hizo con esta herramienta pues yo te invito a que la utilices en tus proyectos y le saques el máximo rédito porque realmente es bastante potente y tienes una colección de increíbles sonidos que fueron diseñados y que muchos artistas lo usaron a lo largo de 25 años y que en el momento llevaba Native Instrument cuando lanzaron el mismo en el año 2021. Y si eres seguidor de la marca y sigues el canal donde publico constantemente revisiones de librerías e instrumentos virtuales de la marca sabrás que el catálogo ha crecido en esos últimos años, así que en unos 25 años más nos reencontraremos con un nuevo paquete que se llamará 50 donde integrarán estos 25 más los 25 nuevos que han estado apareciendo a lo largo de estas épocas. Miremos un poquito qué tiene y vamos a escucharlo inicialmente escuchémoslo, ok? Programé algo muy básico para ustedes para que se den una idea entonces del potencial que encierra esta herramienta y luego les explico partes constitutivas y seguimos escuchando más precept de los que incluye. y ya lo escuchaste en acción eso es 25 o 25. Tenemos entonces como te indique dos capas desde aquí das clic y accedes a los sonidos de cada capa puedes acceder a los de la B y utilizarlos en la A y la A en la B o sea el orden no importa, lo importante es combinarlos, desde aquí te desplazas entre los distintos sonidos que integra y claramente también desde aquí lo puedes hacer rápidamente, eso es igual para la capa B y tenemos unos macros generales y esos macros en que nos benefician, en que tenemos el equilibrio por ejemplo con balance de los dos sonidos que componen la capa, entonces por ejemplo si reprodujera solamente el sonido que tengo como referencia voy a manipular el balance y vas a escuchar cómo se destaca un sonido con respecto al otro o puedo lograr 50% el equilibrio de ambos sonidos e iré manipulando los otros macros que tenemos a disposición para este preset específico tengo frecuencia de corte, resonancia del filtro tengo el flared que le va a brindar un ambiente distinto tengo crush para darle deterioro al carácter sonoro ambiente con movimiento con delay más ambiente con river y volumen general así que escuchemos un poquito y vamos a ir manipulándolo para que lo escuches en acción cómo podemos hacer morfing entre capas y personalizar el sonido allí es donde está la riqueza y la versatilidad de esta herramienta ah Gracias por ver el video. Acabo de escuchar un poquito, entonces ¿cómo podemos modelar el sonido o cambiarlo? Ahora quieres experimentar con nuevos sonidos, tienes este dado, si doy clic voy a generar sonidos de forma aleatoria y eso es un plus porque pueden salir cosas interesantes que simplemente lo guardas como un preset para reutilizarlo luego en tu música, así que sería algo similar a esto. Pero el asunto no termina allí, puedes seguir buceando en los demás sonidos yéndote a la pestaña de sonidos y desde acá tienes de forma independiente capa A con respecto a capa B, puedes configurarlas o puedes vincularlas para aplicar la misma configuración en ambas. Puedes activar o desactivar la capa, jugar con los distintos sonidos de nuevo desde acá, acceder rápidamente al buscador y elegir el sonido que quieras, hacer transposición de tono, jugar con afinación precisa del sonido que estés manipulando, la panorámica y el volumen. Pero también puedes aplicar un poquito de beat crushing, es decir, aplicar degradación, reducción entonces en la frecuencia y el crush, reducción en los beats para degradar claramente el carácter sonoro del audio, agregar un poco de ruido para ese efecto vintage low fee y el color para que suene más oscuro o más brillante. Puedes aplicar filtrado, habilitas desde aquí, ajusta la frecuencia de corte y la resonancia y eliges desde aquí de esta lista increíble el filtro que quieras usar. Por default ves que este botón de acá está inhabilitado por el tipo de filtro que uso, pero si me voy a un modo escalera puedo jugar con la ganancia. Y el key track para hacer que en la medida que interpreten notas más altas va a sonar más intenso el filtro que yo haya elegido. Luego tengo los LFO para jugar con distintas formas de onda, las envolventes claramente, la velocidad que puede ser sincronizada al tiempo de traerla de forma libre y los modos de re-trigger con su respectivo fundido de entrada. Las envolventes de modulación donde tengo para ataque, decaimiento, sustento y liberación y las envolventes de amplitud que son iguales. Y los vecinos de modulación que puede ser los osciladores de baja frecuencia, la rueda de modulación, tú eliges. Por ejemplo, si eligiera el LFO1, desde aquí puedo jugar con los niveles asociados a la panorámica, al volumen, al tono, por ejemplo. Entonces puedo personalizar cada uno de una manera muy precisa. Si me voy a la pestaña de efectos, pues claramente puedo agregar carácter, matices al audio que tenga de referencia. A cada capa puedo elegir acá, ecualización para la capa A o ecualización para la capa B. Y cada capa es susceptible de que agregue distintos efectos. Desde este mismo emergente puedo cambiar el efecto y personalizarlo claramente los controles que aparecerán en la respectiva ventana de cada uno de los mismos. Y tengo secuenciación. Puedo entonces secuenciar el tono con respecto al velocity o la macro 1, que en este caso sería la frecuencia de corte y la resonancia del filtro, o la macro 3 y 4, que sería el flared con el crush, o la macro 5 y 6, que sería el delay y la river. La duración de esa secuencia lo determino acá, con estos pasos, hasta máximo 16 pasos en secuenciación. Y tengo para que esa secuenciación sea hacia adelante, hacia atrás, o hacia adelante y hacia atrás. Desde aquí lo manipulo y la intensidad, y eso se comparte para ambos. Tengo aquí el modo latch, que sería el sostenido, reproducción. Tengo el modo retrigger, que sería por notas. Tengo la velocidad, tengo el swing y elijo el primer paso desde acá. En mi secuencia, tengo para jugar con la nota raíz, jugar con la escala. Desde aquí la puedo elegir desde ese menú emergente o simplemente girando también esa perilla. Puedo aplicar eso como ajustes globales. Y si me voy por último a los macros, puedo configurar, por ejemplo, el cutoff. Aquí lo estás viendo. Puedo jugar con valores mínimos y máximos. Jugar con distintos presets que pueden servir como punto de partida. En este caso, asociadas a la envolvente. También lo puedes hacer de forma manual. Desplazarte en el eje horizontal o en el eje vertical con esas flechas. Y tienes aquí para saber que está asignado. Desde aquí puedes cambiar la asignación. Por ejemplo, desde aquí controlo el cutoff de la capa. Si doy clic aquí, me envía y ves como titila. De esa misma manera, puedes regresar y hacer distintas asignaciones. Y por último, el piñón. Desde el piñón tengo configuración general. Por ejemplo, la nota de prioridad, que puede ser la última. Puedo trabajar en el modo legato o en el modo mono, por ejemplo, o mono legato. Tengo para cambiar de nuevos sonidos. Puedo jugar con el mapeo en el teclado. Desde aquí lo habilito. Esligo el rango, entonces, del mapeo del sonido para esa capa. Eliglide, que es la transición entre notas. Puedo tener una velocidad constante o un tiempo constante para ese glide. Y los valores de inflexión ascendentes y descendentes. En el centro tengo el velocity curve. Desde aquí puedo elegir como referencia mi teclado controlador y elegir la curva. Pero también puedes elegir la que tú quieras. O puedes diseñarla. Y tienes aquí para trabajar con preservación de las voces. O hacer un bloqueo, en ese caso, de los rangos de inflexión. Y eso se repite para la capa B. Y eso es básicamente lo que tenemos en esta herramienta para manipular y claramente obtener nuestro sonido. Escuchemos un poquito más lo que podemos lograr con esta herramienta. Voy a ir haciendo ajustes aleatorios sobre el vuelo. Cambiando los distintos sonidos que componen esta programación que tengo aquí hecha. Que es básica. Pero tú puedes lograr con tiempo y dedicación mejores sonidos, mejores secuencias claramente. Así que escuchemos un poquito más este 25 en acción. ¡Gracias! 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 Y ese es un vistazo entonces a este 25 de N.A. Si fuiste de los afortunados que se hizo en el 2021 con esta herramienta. Hombre, disfrútala al máximo. Sácale el máximo rédito en tus proyectos musicales. Si no lo tuviste, lo siento porque ya no está disponible. Quizás a futuro N.A. lo vuelva a abrir. Así sea por tiempo limitado para que quienes no se hicieron con él se puedan acercar a esta increíble herramienta. Por eso es que hay que estar suscrito al canal. Porque aquí es donde les informo de este tipo de herramientas que están totalmente gratis y algunas por tiempo limitado. Así que si no te has suscrito a Sonidos Virtuales Pro, ¿qué estás esperando? Por Dios, suscríbete. Activa la campana para que te notifique cuando lleguen nuevos vídeos. Y mantente aquí conectado. Dale like al vídeo, coméntalo, compártelo. Y nos veremos en un próximo vídeo. Recuerda que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza. ¡Suscríbete al canal!